Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas noches, retores, curaciones y secretos mágicos, bienvenido gente de TikTok, de Instagram, como no, de YouTube. He colgado un video del ojo dibujado en el diente de ajo. He colocado tres clavos de olor, estos que se usan en los postres, en mi país, en Perú, incluso en la repostería, en la cocina, perdón. Esto de aquí es para quitarnos, para eliminarnos el odio, la envidia e incluso el mal de ojo. Aquí hay personas que te miran y su mirada es muy fuerte y si la asocias con sus intenciones, se vuelve más. Para esas cosas hay que ir limpiándose constantemente, hay que ir limpiándose de todas las acciones que tiene el resto. Yo tengo sobre la mesa una bolsa común y corriente, lapicero, una cabeza de ajo, una tijera para achicar el tamaño de la bolsa, que ya luego les explicaré, sal de mesa, sal de cocina, sal cualquiera, cualquier tipo de sal con cuchara de madera y tres clavos de olor. El clavo de olor es este, que es muy parecido a la granela. Es una especie muy aromática, muy perfumada. Cuando algo tiene más olor agradable, claro está, aromático, viene de aroma bonito, no más de aroma horrible. Más aromática sea, atraen las cosas buenas. Pero el clavo de olor cumple, en magia, brujería, hechicería, curandería, como le llamen en su país, la función de un clavo, hincar, pinchar, hincar, pinchar. Y esto tiene la forma de un clavo, un clavo de carpintería, cabeza y punta. El ajo es de más, es muy conocido, que limpia, elimina, limpia y elimina todas las malas vibraciones, las malas intenciones. Y por eso, desde la hoja hasta el diente sirven. Desde la hoja hasta el diente sirven. Bien, esto nos va a quitar daño, envidia y mal de ojo. Bajo la almohada tres días, tres días, tres noches, al cuarto día, lo sacamos y lo tiramos en cualquier basurero, fuera de casa, no dentro, fuera de casa. Bien, lo que te voy a explicar ahora es casi lo mismo, pero para devolverle a quien te miró mal, a quien te envidia y aquel que te echa el mal de ojo, los mismos deseos. Tú quieres esto, tú quieres juego, pues toma, no es daño, no es, perdón, no es una brujería en contra, simplemente esto es justicia. Si tú me quieres hacer esto, pues yo te lo devuelvo porque no lo necesito, no lo quiero conmigo, no me hace falta. No me hace falta tu daño, no me hacen falta tus malas vibraciones ni tu mala energía. Miren, el diente de ajo es muy parecido a un ojo. Supongamos que este es el ojo de la izquierda. Es muy parecido en forma. A este diente de ajo tú le tienes que dibujar con piel y todo porque tiene piel. Acá está, un ojo. Yo, por lo general, centro el punto negro del ojo, negro, azul, marrón, el color que quieras. Vas a usar cuando no quiere pintar al hueso. Y vamos a pintar sobre. Y vamos a ir siguiendo en la forma del diente de ajo. Dentro de un ratito empieza a pintar, no se preocupe. Que así son los lapiceros. Así son los lapiceros, pues. Cada lapicero tiene una puntita. Y esa puntita es un círculo que va girando. Ahora, Calixto. Ya me estabas incomodando. Así suavemente, suavemente, suavemente para evitar que se rompa. Ahí empezó a pintar. Suavemente. Con calma, que no tenemos prisa. Porque si me voy a poner a hacer los videos cortitos del short, pues no hay cuando acabe. Respetando la forma del diente de ajo, nos va a permitir dibujar nuestro ojo. Como un ojo turco. Como un ojo turco. Ahí está. No se nota, ¿no? Ustedes sí notan. Aquí dibujamos el dientecito. El ojo. Ahí ven un ojo. O aquí hay un ojo. Cualquier día y a cualquier hora. Por favor, cualquier día y a cualquier hora. Este dientecito de ajo, que lo vas a pasar por la cabeza. Más tiempo por la cabeza. Más tiempo por la cabeza. Por la cabeza. No importa si te despeinas. Por la cabeza. Por el cuerpo. Y por las manos. Por los brazos. Por todas las partes del cuerpo. Pero básicamente, cabeza y estómago. Cabeza y estómago. ¿Ok? Una vez que has pasado el diente de ajo por esas partes del cuerpo, específicamente. Y por tu cuerpo, lo vas a meter dentro de una bolsa. Dentro de una bolsa. Ahí está. Es muy grande la bolsa. Es la bolsa que se encuentres, ¿ah? Es la bolsa que tú encuentres. Ya te vayas buscando una bolsa enorme. Para eso es la tijera. Y sobre el diente de ajo. Sobre el diente de ajo que está aquí. Vas a tirar con cuchara de madera. Con cuchara de madera. Tres bolsitas de sal. Tres cucharas de sal. ¿Bien? Y aquí se queda, se queda el ajito que hemos pasado por nuestro cuerpo. Y aquí vamos a hacer tres nudos. Aquí vamos a hacer tres nudos. Vamos con el primero. Con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Pensando en lo que tú quieres hacer. Pensando en que quieres quitarle esas malas intenciones a la gente. Ahí hay un nudo. Los nudos tienen que ser impares. Un nudo no sirve. No sirve porque significa, simboliza que no tienes ninguna intuición de hacer este trabajo. Llevan dos nudos. Nos vamos por el último. Y entonces sería, uno, tres, cinco, siete, nueve. Lo puedes hacer para alguien, no. Porque te lo tienes que pasar por el cuerpo. Entonces no te puedes pasar el cuerpo tú. No te puedes pasar por el cuerpo tú cuando el trabajo es de otra persona. Una vez que has hecho los tres nudos, puedes utilizar la tijera. Y ya esto se te queda más pequeño. Ahora, este trabajito de aquí, tiene que dormir bajo tu almohada. Tengo este que es para quitar, tengo este que es para quitar envidia, daño y mal de ojo. Este de aquí, es para devolverle a la persona todas esas intenciones que obviamente no son malas, no son buenas, no son buenas. Vamos a ubicar en la bolsita donde está el ojo. Y está por este lado de aquí. Por este lado de aquí. Gracias.